La siguiente pregunta se refiere a qué políticas o estrategias impulsaría en la investigación para que tenga un mayor impacto en el desarrollo local, específicamente aquí hablamos los ámbitos de acción de los centros universitarios. Iniciamos con la profesora Gretel. Bueno, gracias. Nuestra universidad, a pesar de haber realizado esfuerzos para potenciar la investigación, no lo logra hasta conformar la vicerrectoría en el 2007. Esta situación no ha permitido que la UNED aporte elementos sustanciales a la institución como tal ni a la sociedad. El papel que nuestra institución debió asumir desde su creación es de ser líder, en la modalidad de distancia, con base en las investigaciones que debió llevar a cabo. Pero considero que, bueno, nunca es tarde y que nosotros estamos en toda la disposición, tenemos todo ese andamiaje, podríamos decir, para potenciar la investigación. Entonces, esa es la coyuntura que debe aprovechar la universidad para desarrollarla y posicionarnos como líder en el campo de la modalidad de distancia. Igual, para aportar resultados que contribuyan con el sistema de investigación costarricense y provocar cambios e impactos significativos en el sistema educativo. Sí. Impacto en la sociedad, a través de los centros universitarios, por supuesto, o investigaciones muy concretas que propongan los actores de las zonas donde se encuentran las investigaciones aludidas de interés. Tenemos también en la universidad, desde aquí podemos también enfocarnos muy concretamente a investigaciones de una u otra índole. Les voy a nombrar, por ejemplo, la investigación que hace el profesor Ríos, que tiene que ver con todo el manejo de puertos. Esto es completamente necesario en un mundo globalizado en el que nos movemos. Así que, por ejemplo, en eso está siendo un aporte interesantísimo, en este caso la Vicerrectoría de Investigación. Hablemos, por ejemplo, del Instituto de Género. Como ustedes saben, teníamos una cátedra de género, ahora pasó a ser un instituto de género, donde se estudia ya no solamente el problema de la mujer, sino el problema de los géneros. Entendemos también que el hombre sufre en muchas ocasiones de este tipo de relaciones enfermizas. Y en general, mucha problemática que se debe estudiar, no solo desde la perspectiva de solo la mujer, sino el hombre. Así que ahí tenemos otra fortaleza muy grande, que puede ser local. En otras universidades no se plantea así, por ejemplo, el problema de género. Así que la UNED tiene mucho que aportar, porque está viendo los dos enfoques, el masculino y el femenino. También me interesa mucho estar en consonancia con las políticas, tanto institucionales, pero en muy buena medida en los planteamientos de don Luis Guillermo Carpio. Él aquí en esta tribuna ha hablado claramente la problemática de las exigencias del momento, que nos solicita la globalización en la que estamos viviendo y es para desarrollo tecnológico y científico. Igual también la universidad como centro de educación superior, aportar técnicos a esta nueva ola de necesidades que estamos enfrentando en este momento. Así que un poco seguir con esas políticas institucionales. Bueno, eso sería. Si hablamos de tener una investigación para que dé un mayor impacto en el desarrollo local, en realidad tendríamos que empezar por pensar justamente en cómo hacer esa investigación al seno de la UNED. Y en ese sentido, más allá de su propia función universitaria de formación especialmente a la población y de su modelo de educación a distancia, que en realidad deberíamos no solamente ser de nombre, sino modelo práctico para lo que son las demás universidades, tanto estatales como privadas, en todo lo referente a la mediación pedagógica de los medios. Además de eso, como docente y como investigadora de esta institución, parte de las estrategias y políticas que deberíamos empezar a asumir es toda una serie de procesos de inducción, de capacitación, en lo que son las metodologías técnicas de recolección de datos, análisis de datos, divulgación como tal, de todo lo que nosotros podamos hacer. O sea, es lo que les comenté al inicio del fortalecimiento del sistema de investigación prácticamente surge de ahí. Y efectivamente, no solamente desde los funcionarios, como se los expliqué antes, en que el sistema cubre tanto funcionarios administrativos como académicos, sino también de los estudiantes. Y de otra forma también es de que los estudiantes como los funcionarios requieren de mucha inducción, mucha práctica, modelaje de lo que es investigación, de lo que es llevar a cabo proyectos de investigación como tal. Y de ahí que entonces, fortaleciendo eso, es que realmente podemos alcanzar, luego presumir y colaborar con las diferentes comunidades. El otro aspecto, ya para finalizar, es de que efectivamente la universidad, teniendo la cobertura que tiene en sus diferentes centros universitarios, y teniendo los estudiantes prácticamente en todo el país, imagínense el impacto que podríamos lograr si efectivamente todos, como una comunidad universitaria, hiciéramos diferentes procesos investigativos. Nuestro propio sistema de divulgación, como está haciendo Onda Uned, o nuestra red del programa de videoconferencia, nuestra imprenta, o sea, tenemos una serie de recursos que nos potenciarían increíblemente. La cuestión es, está en fortalecernos nosotros mismos, junto con la comunidad de estudiantes, para efectivamente iniciar ese proceso de desarrollo de lo investigativo como eje central y realimentador de nuestro quehacer universitario. En las últimas décadas, la tendencia mundial más notoria en materia de política de investigación ha sido la conformación de sistemas de investigación nacionales, conformados por las distintas instituciones del sector de ciencia, tecnología e innovación. En este contexto, ¿cuál considera usted debería ser el papel desempeñado por la UNED en un sistema de investigación costarricense? ¿Cuál debería también ser el papel de los investigadores en este sistema? Sí, es similar, un poco vamos en la misma temática, la investigación, la tecnología. A mí me alegra mucho hoy contar con la presencia de una profesora tutora de Alajuela, que ahora me la acerqué y la saludé y que me la encontré la última vez que estuve allá, justamente durante la tutoría en el laboratorio. Y me expresaba, me decía que le interesaba mucho este foro y que le interesa específicamente cómo justamente llevar a cabo sus investigaciones que ella lleva a cabo. Y justamente anteriormente escribía en el chat de Ondonet, escribía que justamente la universidad debe abocar cuartos de tiempo y octavos de tiempo para justamente subsanar y que los diferentes profesores, estudiantes y administrativos en general, toda la comunidad de la UNED tenga acceso a la investigación, a medios económicos para la investigación. También, bueno, me quería referir aquí, se habla de complejos de investigación. Actualmente la Vicerrectoría de Investigación se cuenta con justamente un clúster de investigadores. Luis Paulino Vargas dirige uno, por cierto, en temas, por supuesto, que tienen que ver con las ciencias sociales. Y también podríamos hablar aquí de gestión local. Gestión local están desarrollando una increíble experiencia justamente en el trabajo con las municipalidades y las localidades. Y como estamos nada más hablando por encima, también voy a referirme también a los extensionistas, que en su medida también llevan y hacen interconexiones muy importantes con los diferentes centros y en determinado momento también puede surgir el interés con las regiones de llevar a cabo investigaciones en, como decía anteriormente, en los ámbitos de interés de la zona, de las regiones. Con respecto a nuestra… el papel desempeñado por la UNED, un sistema de investigación costarricense, les comento que desde CONARE, al menos hace dos años aproximadamente, y con algunos de los funcionarios, con Carla, trabajamos dentro de una comisión, subcomisión más bien de los vicerectores de investigación, en lo que es la elaboración de indicadores de investigación a nivel nacional. Y bueno, la colaboración o el aporte que en ese pequeño sistema que se ha montado desde CONARE que para la investigación ha hecho la UNED, es que justamente el año pasado, que fue la coordinación nuestra en CONARE, pudimos por vez primera sacar las cuatro universidades, el primer folleto de indicadores de investigación. Eso para la UNED es un principio de visibilidad de su esfuerzo institucional, en lo que respecta a institucionalizar los procesos investigativos, obviamente no tenemos la misma experiencia acumulada de las otras tres universidades estatales, pero es un primer paso, y es un primer paso que las otras universidades han destacado y han hecho ver que ha sido esperado durante mucho tiempo. Lo otro tiene que ver con todo el desarrollo que podamos ahora de una manera efectiva, institucionalizada y coordinada y muy planificada, que en buena parte a ustedes les va a corresponder, es con respecto a la desconcentración de los centros universitarios. En ese proceso de desconcentración de los centros universitarios, ojalá que no solamente haya un énfasis en lo presupuestario, sino que precisamente en toda una serie de facilitaciones y recursos que se les dé a los centros y a los funcionarios de los centros, a efecto de que puedan hacer frente a una nueva gestión universitaria desde ellos. Y esa nueva gestión universitaria de la UNED desde ellos, justamente debe incluir el componente como eje transversal de la investigación. Desde ahí podríamos empezar a desarrollar una serie de proyectos, que algunos de ellos ya se han venido destacando, quizás no lo hemos divulgado lo suficiente, a nivel inclusive nuestro institucional y mucho menos a nivel nacional, pero es un momento propicio de ocupar un acuerdo y es un acuerdo esperado por los diferentes centros universitarios para empezar a hacer ejercicio académico desde los centros como tal, en colaboración con lo que podamos organizar y planear desde la sede. Y siempre desde una visión sistémica, no es que ellos vayan a estar más aislados de lo que históricamente en algún momento los hemos mantenido a ciertos, a algunos de ellos, sino al contrario, en una dinámica institucional de contextualización que en buena parte a la sede pareciera que nos hace falta, una vez que entonces uno empieza a reconocer a la UNED desde los centros universitarios. Bueno, en esa pregunta, lógicamente, como profesora que les he dicho que estoy por esa vicerrectoría, vuelvo a traer a la colación que la UNED no nos ha permitido esos espacios, tiempos y condiciones para investigar. Pasan 30 años y seguimos nosotros cuestionando esa situación, entonces creo que ese papel que debe haber desempeñado la UNED en el tema de la investigación, si debe tomar nota para abrir esos espacios a nivel de docencia, para que haya esa producción de nuevos conocimientos y permitamos esa innovación. Sin embargo, sí se han hecho grandes esfuerzos, ahí conozco y la cátedra que dirijo, igualmente lo ha hecho a nivel local, como estábamos hablando anteriormente, se han hecho acciones conjuntas, centros universitarios, estudiantes y la docencia para dar esos cambios y esas respuestas a la sociedad. Son cambios e incursionando como líderes de la educación a distancia que son reconocidos por la sociedad. A nivel del sistema de investigación costarricense, lógicamente, como me contaba una administradora, estoy en Conare y todo el mundo habla de investigación y yo no puedo hablar, pero eso ya se tomó medidas y tenemos que fortalecerla, por eso es que estamos aquí, para fortalecer esta vicerrectoría y lograr que la investigación sea la columna vertebral de la UNED. Por otro lado, también, concientizarnos de que la investigación, si bien es cierto, estuvo de lado, ahora no. La UNED, como les decía, se encuentra amenazada porque todos estamos utilizando recursos tecnológicos, universidades privadas y públicas y, bueno, qué es lo que nosotros vamos a ofrecer nuevo, que nos posicione como una universidad líder. En ese caso, ahí está la investigación, ahí están las autoridades, ahí va a estar el Consejo Universitario tomando decisiones pertinentes y oportunas para dar esa capacitación, para dar esa movilidad profesional que estamos hablando y así ser capaces de ofrecer cosas nuevas e interesantes, acordes con las demandas de la sociedad. ¿Se debe fortalecer la relación posgrado-investigación en la UNED? De ser así, ¿qué políticas y mecanismos debería establecer el Consejo Universitario al respecto? Efectivamente, si hay una crítica a lo interno ya de la UNED y también a lo externo de otras universidades, es justamente el haber desviado nuestra atención para crear posgrados que tuvieran un fuerte componente de investigación. Nuestro desarrollo de los programas de posgrado, si todos lo sabemos ya, ha sido básicamente en planes de estudio que son de carácter profesional y que inclusive muchos de sus proyectos no tienen una aplicación inmediata a nuestro quehacer institucional ni tampoco necesariamente una divulgación más allá del plan de estudio. El resto de las universidades estatales y la presión que están empezando a hacer desde la prensa, inclusive el sector privado universitario, aduciendo que nosotros no hacemos investigación o si la hacemos de manera más onerosa, hace todavía más pensar que efectivamente tenemos que repensar nuestros posgrados a efectos de llevarlos a que sean más de carácter académico que de carácter profesional. Inclusive la presión que tenemos ya para lo que es todo el proceso de acreditación de planes de estudio, es definitivamente los planes de estudios de posgrados que son académicos reciben muchísimo mayor puntaje de lo que es una profesional. Eso no implica que haya algunas opciones que desde CONARE puedan ser viables inclusive a nivel de especialidades o que mantengamos de manera que revisemos si son pertinentes o no algunos de los planes de estudios ya existentes y que continúen bajo esa visión que sean profesionales y no académicos, pero definitivamente si pretendemos desarrollar aún más y tener un sector estudiantil con el cual fortalecer de manera rigurosa nuestra investigación, posgrados es el área al que debemos empezar a tratar de acercar, de propiciarles y facilitarles los recursos que sean necesarios para efectivamente potenciarlo. Solo de esa manera es que en buena parte, concibiendo lo que en realidad es la investigación a nivel universitario, podríamos tener o alcanzar un estatus, digámoslo así, de credibilidad dentro de la corriente de desarrollo curricular de los planes de estudios universitarios. Los doctorados, de igual manera que la unidad ha venido desarrollando, también deben de fortalecerse para efecto de que todos compartamos una especie de estandarización de los niveles de rigurosidad, de los criterios de exigencia académica y no de manera separada, como de buena parte ha venido desarrollándose. Yo sé que los esfuerzos del sistema de estudios de posgrado ha tratado de empezar a sintetizar, a compartir elementos que puedan darse de una experiencia de un plan de estudios a otro, pero justamente ustedes como instancia de planificación institucional, bueno, ahí tienen una de las tareas que hay que empezar a tomar ojo y seguimiento para efecto de lo que es la calidad educativa en la UNED. Bueno, ante esta pregunta y por dicha que la hicieron, considero que sí, posgrado es una instancia que debe generar por medio de la investigación, conocimientos que permitan la innovación educativa. La investigación en posgrado debe dejar de ser caucística, como hablamos anteriormente, y direccionarse a la delimitación de temas acordes con la UNED. Por suerte ya la autoevolución no lo dice, los programas de las carreras ofrecidas estaban estáticas, no teníamos de dónde recoger información, como por ejemplo actualizada en el tema de neurociencias, de cognición, de cómo aprende el cerebro, de las sexodiferencias, que estamos interesadísimos en darle esos conocimientos a las estudiantes y ya los planes, por ejemplo, en preescolar, ya lo contienen los cursos, pero necesitamos esos insumos y que se generen desde instancias como los posgrados, especialmente, por supuesto, desde el programa de doctorado, que está obligado a pasar a bases más avanzadas y nutrir los programas universitarios como producto de las investigaciones que sus poblaciones estudiantiles llevan a cabo. Por lo tanto, se deben impulsar políticas que fortalezcan la formación o mejoramiento de los programas académicos vinculados a las actividades de las investigaciones llevadas a cabo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, con base en esas producciones de estos doctorandos, podemos hacer cambios. Son investigaciones fuertemente dirigidas que van a tratar temas que nos vinculen con los intereses de la UNED, no antojadísamente de que se me ocurrió tal y tal y cual cosa. Ese es un problema que estamos enfrentando, me lo han contado los estudiantes de doctorado y además con el problema de que duran muchos años en sacar su tesis. Todo esto hay que revisarlo, hay que direccionar para que desde posgrado no nutramos el grado y igualmente posgrado para que también tenga sus cambios. Además, con producto de estas actividades, desarrollar estrategias para potenciar la creación de redes de investigación desde Costa Rica, Centroamérica y Latinoamérica, apoyados en la cooperación, como le he repetido mucho. Solo así podemos dar a conocer los conocimientos que nosotros aportamos a la sociedad, no solo costarricense, sino a nivel internacional. Y por último, pues potenciar las investigaciones en el marco de espacios temáticos que convergen en el desarrollo universitario, esta es una demanda de la UNED, específicamente de las escuelas que estamos demandando estos conocimientos. Bueno, quiero salirme un poquito de la respuesta común y corriente, quiero tal vez expresarles aquí un sentimiento de agrado bastante fuerte de que se encuentren con nosotros los tres vicerectores de la universidad. Eso me llena de orgullo, me llena, bueno, creo que es una responsabilidad para todos los que estamos aquí al frente. Realmente muchas veces pensé que es importante que en este tipo de actividades justamente se presenten las personas de este… bueno, autoridades universitarios de este calibre. Así que agradecerles de mi parte la presencia. Segundamente, les voy a decir lo que pienso, yo creo que nosotros en el consejo universitario no tenemos que decirles qué hacer a posgrados, más bien de posgrados tienen que proponernos a nosotros qué quieren hacer ellos. No me considero yo suficientemente preparado para encontrar un mecanismo o una política que se ajuste a ellos, creo que ellos… esa es la instancia de más alto nivel en la universidad, que realmente no veo que nosotros debamos… podemos sugerirle, podemos en encuentros casuales o dar ideas o lo que sea, pero en todo caso lo ideal aquí es que ellos nos propongan qué tipo de posgrados y qué tipo de investigaciones es la que ellos les gustaría llevar a cabo. Por otro lado, los estudiantes, las investigaciones que llevan a cabo nuestros estudiantes, nosotros no les podemos obligar que sean estrictamente lo que el profesor quiere o les propone. Yo he tenido estudiantes que me han propuesto, yo quiero estudiar el chelo en la alta sociedad del barroco, la función del chelo. Y yo, ¿qué? ¿qué es eso? ¿cómo se come? Y lo primero que hay que empezar por preguntar la bibliografía y todo este asunto y después empezar uno mismo a decir, bueno, está bien, ok, pero en sí, a nivel de la academia, el estudiante tiene toda la libertad de escoger lo que investiga y en esto no hay ninguna… no hay nada escrito. Lógicamente tiene que estar ligado a su especialidad y a su carrera, pero en todo caso, por el doctorado, el doctorado es pura investigación, esto no tiene vuelta de página. Las maestrías, ojalá que sí, maestrías académicas que tengan más productos elaborados, escritos, si no los tuvieran, si fueran maestrías profesionales, de todas maneras, educar, tenemos un eje transversal en la universidad que es de investigación, no veo yo posible como una maestría no tenga el componente de investigación, aunque sean los diferentes cursos en una u otra manera, en otra medida. En todo caso, me queda un minuto y es para leerles el siguiente comunicado que voy a aprovechar porque tal vez después no lo pueda hacer y es lo siguiente, conseguir permiso para hacer una actividad de los candidatos, bueno, de mi movimiento en el marco de las elecciones. Dice así, el candidato al Consejo Universitario por la Vicerrectoría de Investigación, Francisco Piedra Vargas, tiene el agrado de invitarle a la fiesta bailable a realizarse el viernes 25 de junio del 2010 a partir de las 4.30 pm en el rancho de la UNED, vamos a tener música, vamos a tener luces, va a haber muchos amigos, va a haber bebidas, va a haber… yo quiero invitarlos a todos por medio de la UNED, quiero invitar a los estudiantes, a los administrativos, quiero invitar a las colegas y candidatas a las diferentes… por las diferentes vicerectorías, aprovechemos este momento para ya y seguir haciendo campaña y seguir enamorando a los votantes, así que lo aproveché para hacer una cuñita propagandística, más tardito voy a mandar un correo electrónico y aquí están las invitaciones que voy a empezar a repartir a todos parejo para que ojalá nos acompañen esa tarde, gracias. Bueno, hemos concluido con este primer bloque que eran las preguntas estructuradas que traíamos de parte de la vicerectoría para los y las candidatas, quisiera resaltar el reconocimiento que ellos y ellas nos han hecho hoy a la vicerectoría de planificación en el esfuerzo que hemos venido realizando para transformar la vicerectoría en una de planificación y desarrollo y también el llamado que nos han hecho a que este proceso contenga más aspectos de divulgación, de socialización, de validación con las diferentes unidades académicas y administrativas de la UNED. También es importante ver la sinergia que se ha logrado acá en ideas respecto a cómo fortalecer el posicionamiento nacional que tiene la universidad estatal a distancia en relación con la investigación, ideas que de parte de ellos surgen al respecto, se refieren al fortalecimiento de las comisiones de investigación, el fortalecimiento de los grupos de investigación y la posibilidad de que se realice mucho mayor investigación en los centros universitarios, en favorecer la adquisición de competencias de los estudiantes de la UNED para que puedan realizar más investigación, también investigar más sobre lo que es la modalidad de educación a distancia y investigaciones que aporten al desarrollo local en aquellos ámbitos de influencia de los centros universitarios, así como la búsqueda de alternativas de financiamiento, mayor movilidad profesional y de estudiantes y un fortalecimiento de la transferencia del conocimiento generado en los procesos investigativos. En relación con la vinculación universidad, gobierno y sector productivo, resaltan ideas de los postulantes en relación nuevamente con un papel mucho mayor de los centros universitarios, ha sido recurrente, como se ha resaltado la importancia de la vinculación también de los centros universitarios en los procesos investigativos, de realizar una investigación más interdisciplinaria, que mejore la calidad de vida de las poblaciones que atendemos y que contribuyan también a nuevos ámbitos del conocimiento relacionados con este fenómeno mundial que le llamamos la economía del conocimiento. También fortalecer aquí los grupos o clúster de investigadores y fortalecer el uso de las tecnologías de información y comunicación o aprovechar más bien las TIC para realizar investigaciones con investigadores del resto del mundo y en eso podríamos ser muy innovadores dentro del ámbito nacional. En relación con el desarrollo local y cómo la investigación favorece el desarrollo de las comunidades, nos proponen que las investigaciones, surjan más investigaciones desde las regiones y desde los mismos centros universitarios, para ello se necesitaría fortalecer las competencias para investigar en funcionarios y estudiantes, lo cual proyectaría más a la UNED, eso sería una gran fortaleza en vista de que tenemos centros universitarios en todo el país y entonces eso sería una proyección exponencial de lo que es el trabajo de la UNED en las comunidades. En cuanto al posicionamiento de la UNED en un sistema de investigación nacional, se plantea continuar con el fortalecimiento que ya se viene dando en los grupos de investigación, también en la participación que ya se tiene en CONARE, entonces continuar por ese camino, pero también de nuevo se hace un llamado a incluir el componente de investigación en los centros universitarios y también en el fortalecimiento de las competencias investigativas de los estudiantes. Por último, en relación con la vinculación posgrado-investigación, hay un acuerdo en que el componente de investigación debe ser un componente fuerte en los posgrados y que también debe relacionarse más con las temáticas propias de la UNED en grado y aquellas referidas a nuestra modalidad, así como el fortalecimiento de las redes de cooperación para establecer vínculos con el resto de universidades nacionales y del resto del mundo. A continuación entonces pasaríamos a las preguntas que vienen del público. Esta es una pregunta para todos y todas, como concejal, ¿cuál será su propuesta específica para mejorar en calidad y cantidad la investigación en la UNED? Entonces, iniciamos con María Cruz. Bueno, reitero, como lo dije en una de las preguntas, justamente que mi propuesta específica y desde que he colaborado y soy funcionaria de la Vicerrectoría de Investigación con el sistema de investigación, creo en él, hay que fortalecerlo. Creo que ese sistema de investigación tal y como fue concebido, efectivamente nos ayudará a desarrollar una sinergia entre lo que son todos los ejes académicos, incluyendo en nuestro caso lo que es la mediación pedagógica de los medios y también lo que es el vínculo con nuestros funcionarios en el área administrativa, además de que con los estudiantes. Ese sistema de investigación, efectivamente fuera de nuestro quehacer institucional, debe igualmente estar apoyado, fortalecido con la visión que también se dio en el planeamiento que se hizo para la internacionalización de la UNED. Entonces, no solamente los actores, nosotros, funcionarios y estudiantes, debemos de empezar a ser sensibilizados por todo el lado que ocurre a nuestro alrededor y más allá de nuestras fronteras, sino que además, una vez sensibilizados, podamos cambiar, mejorar los diferentes ejes de desarrollo académicos que tenemos para luego efectivamente hacer un cambio cualitativo en lo que son los cursos y los planes de estudio. Esas dos áreas deben de estar estrechamente relacionadas. Aspiro que la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo las incluyan como parte de los diferentes componentes que ustedes tienen acá, en lo que es la investigación, que de por sí ustedes mismos la han señalado, de que es un motor de toda la visión planificadora que han escogido como modelo. Bueno, ante esta pregunta, repito lo que en alguna oportunidad manifesté en la Vicerrectoría de Investigación, que necesitamos que ellos vengan a nosotros, a las diferentes instancias, aprovechemos todos los recursos, todo el conocimiento que tenemos a nivel administrativo, a nivel de docencia. Pongo específicamente el caso de la Dirección de Distribución de Materiales, que conversando con ellos me contaban muchas cosas sobre la compra de libros y los gastos en que incurrimos, y muchas veces en forma improvisada, y resulta que las bodegas están llenas de libros, de torres de libros que sólo se utilizaron en un cuatrimestre. Si estamos hablando de economizar y maximizar los recursos, como les decía yo, ustedes aquí pueden aportar esos datos, esa información, ellos me decían si lo hacemos, pero no lo hacen científicamente. Entonces ahí la investigación cabe perfectamente. Con base en esos resultados podemos entonces direccionar la compra de libros y la rendición de cuentas, porque no podemos ser tan irresponsables como encargados de cátedra y programa, de que se me ocurrió que hay un libro maravilloso, como les estoy explicando, en el tema de cómo aprende el cerebro, a mí se me ocurre que se va a dar en ese cuatrimestre, pero resulta que no da buenos resultados o que el libro no es apropiado para los estudiantes y esa compra se queda ahí, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, dentro de las propuestas que hago específicamente, desde la mirada de investigación, se trata de fomentar esos grupos de investigación, hacer esa articulación con todas estas instancias para que nos generen todos los insumos y para adquirir cómo resolver los problemas, tanto a nivel institucional como en las otras ejes de la universidad. Igualmente, apoyar iniciativas de creación de redes, robustecer la formación de grado y posgrado vinculando las actividades de investigación y fomentar la investigación para generar innovación y nuevo conocimiento con miras a la calidad universitaria y a la respuesta que tenemos que dar y ser consecuentes con la misión y visión. Gracias. Sí, en cuanto a cantidad y calidad de la investigación, pues es sabido ya para los investigadores está muy claro que la investigación básica es el 50% del componente de la investigación, investigación aplicada más o menos un 25%, desarrollo tecnológico un 25%, así que la UNED debería abocarse, se basa fuertemente por esclarecer bien esos nichos de investigación para que toda la comunidad universitaria, entiéndase aquí profesores, tutores, estudiantes y como decía anteriormente, los demás profesionales en sus diferentes ramas, se aboquen a la investigación básica. También, bueno, creo que es muy importante que, por ejemplo, en la universidad, estamos hablando de calidad, por ejemplo, se eliminó el año sabático, ustedes saben que el año sabático es una licencia de un año, en algunas ocasiones de seis meses, para que el profesional haga un proyecto de investigación, pero un proyecto de investigación, imagínense, a tiempo completo y en un tema específico que lo va a justamente, va a llevar a un grado de calidad bastante alto, así que la universidad también debería de volver a repensar la necesidad de restaurar el año sabático. También, como les hablaba anteriormente, el problema de la calidad de la investigación, muchas veces está desde, vamos a hablar de la parte estudiantil, está desde los estudiantes, cómo nos llegan nuestros estudiantes de secundaria, muchos de ellos podríamos decir que tienen hasta problemas de sintaxis, de ortografía, horrografía o problemas de, en general, de escritura, así que es un problema que habría que abordar a nivel nacional desde los colegios y, por ejemplo, el CONED, es una herramienta interesante para la UNED, para lograr dar las herramientas de una investigación de calidad a los estudiantes, que son nuestros futuros profesionales al mismo tiempo, así que es un problema integral, también se requieren políticas para, lógicamente, concretas, como decía anteriormente, dedicar recursos específicos. En general, tengo que decir aquí, para terminar, que veo con satisfacción las acciones y el rumbo que lleva a la universidad en las diferentes políticas, quiero expresar aquí que comparto 100% la política que está llevando a cabo el señor rector Luis Guillermo Carpio y en todos los énfasis y en todos los ámbitos se ha hecho ver un alto en el camino y un repensar la universidad, me encanta que la oficina, la vicerectoría de Planificación se haya puesto una flor en el ojal con esta actividad, creo que, bueno, valió la pena, voy a levantarme a las 3 de la mañana para revisar los periódicos y ponerme al día de lo que sucedía al mundo, para… ya, para terminar, que no me digan nada del tiempo, nada más referirlos a que lean el periódico extra, salió un artículo sobre las universidades y el presupuesto y ahí me quedan muchas dudas a mí que me gustaría que en la universidad se hablara de esto, de un tema tan candente en estos momentos. Nos llega una pregunta desde Onda Uned que dice, ¿cuáles propuestas concretas haría usted en el consejo universitario para lograr que los ejes docencia, investigación, extensión y materiales trabajen en forma articulada? Esta es para todos también. Bueno, qué dicha también que nos hacen esa pregunta, definitivamente y lo conversaba hace poquito con algunos compañeros que debemos evitar esa desarticulación, ¿verdad? Eso maximiza y potencia los recursos, de pronto estamos haciendo un proyecto y resulta que por otro lado están haciendo lo mismo y quedamos con gastos y no dando respuesta oportuna y pertinente. Una propuesta, lógicamente, tiene que venir apoyando, en el caso de los profesores y las profesoras, en las cargas académicas. Nosotros estamos saturados con las cargas académicas y ya los tengo cansados de decirles que no nos queda tiempo para desarrollar esos ejes. Eso sería uno de los factores importantes que se deben estudiar, diagnosticar y llegar a un consenso de que lo que importa es la producción intelectual y no las partes operativas que nos quitan y nos demandan mucho tiempo. Puedo poner el ejemplo de las cargas académicas que a muchos nos falló la aplicación e invertimos horas, de horas, de horas para resolverlo, cuando podríamos estar en otras acciones desde la docencia y la investigación y los demás ejes. Proponer proyectos que vengan a solventar las necesidades estudiantiles en primera instancia y de la comunidad en general. Igualmente, tomar en cuenta las poblaciones estudiantiles, insertarlos en todas estas actividades académicas para que ellos vayan desarrollando esas competencias y además buscar, llevar innovaciones y nuevos conocimientos con los nuevos planes de estudio que están bien planteados y que generarán nuevas oportunidades a estas poblaciones. Sí, por ejemplo, en la extensión, las escuelas actualmente tienen un funcionario o funcionaria que está abocada a unir los intereses de los académicos, incluidos tutores, también con la oficina de extensión universitaria. Me gustaría aquí hacer breve referencia al hecho de que los extensionistas levantan la voz y consideran que deberían pasar a ser una vicerectoría, así que creo que es un componente fundamental, no se concibe una universidad sin extensión. El componente académico, yo soy específicamente de la academia, sería aquí de nunca terminar la problemática que encierra toda la oferta de programas académicos y en general lo relacionado con los centros universitarios, pero creo que alguien me hacía una pregunta por medio del chat y es qué propuesta tiene como para mejorar los centros universitarios. Los centros universitarios deberían ser en lo posible la mano de los encargados de cátedra y de programa, debería ser, de hecho es la cara de la universidad y muy a menudo tenemos problemas de comunicación bastante, pues a veces digamos básicos, pero que nos limitan en que ese trabajo sea fluido, en cuanto a la investigación, bueno es lo que hemos venido hablando, yo creo que se han expuesto muchas ideas al respecto, podría agregar que en los centros universitarios es muy importante fortalecer las bibliotecas, fortalecer los laboratorios, fortalecer las videoconferencias, nuevamente digo que comparto 100% la visión del señor rector de parar el crecimiento desmedido, dejar de abrir nuevos centros universitarios y abocarnos a mejorar los que tenemos, el señor rector sólo habla de cómo dos centros universitarios estratégicos, uno en Cóbano y otro no me acuerdo ahorita en dónde, pero que sería una forma de mejorar en todos sentidos los aspectos de la universidad. Para articular la academia en la UNED, los diferentes ejes académicos, incluyendo producción académica, me parece que más que todo debemos volver a rescatar la visión de lo que es ser una institución de educación a distancia, ¿por qué? Porque justamente ser una institución de educación a distancia requiere de un proceso de planificación como el que ustedes han elegido desarrollar y verlo, ¿verdad? Desde el principio con las necesidades de la población, ahí estaríamos entonces recuperando lo que está ofreciendo o lo que nos está demandando los estudiantes y los centros universitarios, todo lo que es la parte de diseño curricular de cursos y planes de estudio, todo lo que es la producción académica y su respectiva investigación como un todo, más todo lo que es la oferta académica, cómo lo damos, bajo qué condiciones es que estamos ofreciendo esa visión educativa. Esa es una manera, o sea, esa es una manera de poder articular entre todos la función académica como tal y por supuesto la gestión universitaria de apoyo, que es el aparato administrativo o logístico, que nos haría poder unificar y articular las diferentes dependencias junto con esa visión casi que holística de lo que debería de ser nuestro modelo de sistema de educación a distancia. El resto de las universidades estatales, por más que pretendan incluir las diferentes tecnologías, no pueden desarrollar esa visión sin la cohesión de toda su academia y por eso es que nosotros nos debemos abocar a fortalecer esa cohesión que de por sí deberíamos de poderla completar con la academia. Brevemente, el otro tipo de desarrollo es justamente el de las profesiones como funcionarios, que en el momento en que tengamos esa claridad de visión institucional a distancia, nos estamos fortaleciendo nosotros mismos como profesionales y en el ámbito de la proyección universitaria también podemos ofrecer resultados y creación del conocimiento. De las actuales políticas aprobadas en el consejo universitario, ¿cuáles usted considera que podrá y se deberá impulsar particularmente? Esta también es para todos. No, pues hay muchas políticas en este momento y siempre, a eso se dedica el consejo universitario, a definir políticas, a resolver todo este tipo, toda esta maraña legal que lo que representan en la universidad. Bueno, como la pregunta es tan amplia, voy a tomar un tema, por ejemplo en este momento se está discutiendo fuertemente el perfil del encargado de cátedra y programa, cuando el querido amigo don Pedro Ramírez levantó junto con doña Marilyn Víquez una lista de prioridades de cómo debía ser el profesional en la UNED, ellos optaron por proponer que el profesional fuera mínimo un máster, y además que fuera profesional tres. Eso llegó al consejo universitario y resulta que afectaba a más de 100 profesionales de la academia. Así que este nuevo reglamento tuvo que ser revisado, es más, el consejo universitario acordó posponer a dos años este nuevo reglamento que obliga a los encargados de cátedra y les da un tiempo para que se recompongan y los que no tengan su maestría la saquen y los que no tengan profesional tres, logren llegar a profesional tres. Recordemos que para llegar a profesional tres se ocupan varias publicaciones, no sé si para profesional tres se ocupa también llevar idiomas, haber demostrado idiomas y por supuesto publicaciones y obra artística. En todo caso, quise referirme a esto porque en dos años nuevamente vamos a tener esa problemática sobre el tapete y quiero expresar aquí que es muy difícil para un profesional que viene de otras universidades que cumpla con el requisito de ser profesional tres, cuando las universidades tienen otro sistema completamente de carrera profesional. Así que, bueno, un poco ese tipo de cosas pasan por el consejo universitario, hay que estar atentos porque tampoco vamos a despedir a muchos profesionales que tienen el know-how de la educación a distancia y solo porque queremos ponerle la camisa de fuerza del tiempo y obligarlos a cumplir. Está bien, pero revisar bien toda esa reglamentación y que sea acorde a nuestros intereses y en los tiempos justos para lograrlo. Gracias. Como la pregunta es tan amplia, pero tomando en cuenta que este conversatorio es en relación con investigación de políticas que ha acordado el consejo universitario, bueno, la primera es justamente la creación de la vicerrectoría de investigación, en donde hay todo un acuerdo que estipula que justamente se aprueba el sistema de investigación propuesto por en ese entonces la dirección de investigación para la creación correspondiente y da toda una serie de lineamientos que aspira a realmente a desarrollar ese sistema de investigación, que como les he reiterado en esta mañana, pues apenas está surgiendo y que se necesita fortalecer. El segundo gran acuerdo relacionado con investigación tiene que ver recientemente con uno vinculado a todos los lineamientos que dieron en función de programas, creación de institutos y centros de investigación, que también está unido en la misma sesión o acuerdo con respecto al desarrollo de la dirección de extensión universitaria. El mismo sistema de investigación, cuando lo conversamos en sus orígenes, no presume tener la creación de estructuras, sino que más bien de estructuras al inicio de la creación de la vicerrectoría, sino que más bien eso sería casi que saltar pasos. No obstante, ya hay algunos centros aprobados, adscritos a la vicerrectoría, pero lo que es importante es empezar a fortalecer líneas de investigación que ya están dadas, que no son camisas de fuerza, pero están por lo menos, son nortes, pequeñas orientaciones por las cuales empezar a desarrollar procesos investigativos. Una vez que esas líneas se fortalezcan, entonces es que podemos hablar en principio de programas, programas que comprendan líneas de investigación y esos programas, en este último acuerdo que hizo el Consejo Universitario, le da al menos tres años a efecto de darle una evaluación y considerar si se ha fortalecido lo suficiente el área de competencia de los programas para convertirse en institutos o centros de investigación. En otras palabras, si bien es cierto, nos atrasamos 30 años en institucionalizar la investigación, tampoco no es para empezar a correr, sino contamos con los recursos humanos, las competencias respectivas y los recursos financieros para poderlo apoyar. Bueno, igual son variadas las políticas, pero me interesa el desarrollo universitario. Esto incluye la revisión de normativas, de reglamentación y otros documentos que les puedo hablar con experiencia, dado que para el ascenso a carrera profesional nos enfrentamos 106 profesionales de las escuelas que no hemos alcanzado el profesional 3, por las diferentes razones que ya les expliqué. Y un grupo organizado presentó una propuesta en primera instancia al rector y luego al consejo universitario y este grupo que coordiné en ese momento tuvimos que revisar normativa y resulta que estamos desactualizados. Entonces la universidad tiene que abocarse a eso, a una revisión profunda para estar debidamente contextualizados con el ambiente universitario. Igualmente apoyar los modelos de gestión, como el caso de la propuesta de ustedes, de la vicerrectoría, de la modificación, igual la vicerrectoría de vida estudiantil, ya se los manifesté, considero que sí debe crecer hacia una vicerrectoría. Y por supuesto el desarrollo profesional y como les explico, con esta gestión para el ascenso profesional 3, el consejo universitario tomó la determinación de crear una comisión que debe estudiar y proponer una propuesta final para valorar la producción intelectual paralela, porque no vamos a eliminar lo que es el registro escrito necesario, pero que además de eso se reconozca esa producción intelectual con otros indicadores. Esa comisión la estoy coordinando y somos un grupo de ocho personas, lógicamente tendrá una socialización, tendrá una consulta y de todos los profesionales de la universidad. En cuanto al ámbito estudiantil, lógicamente hay un programa del estudiante facilitador que sí se ha tomado la política, pero está sin desarrollar. Eso facilitará que los estudiantes estén desarrollando en el área académica junto a los encargados de programa y de cátedra. Y por supuesto en el lado de investigación, secundar las propuestas que se presenten y favorecer programas de movilidad profesional. Las preguntas adicionales que por razones de tiempo no se van a responder en esta actividad, se les pasarán a cada una de las personas aspirantes para que ellas la respondan en su blog. Para concluir esta segunda etapa de la actividad, vamos a dar un minuto de tiempo a cada uno de ellos y de ellas, para que hagan un cierre. Bueno, solo me resta agradecerles la oportunidad de poder estar acá con ustedes en este conversatorio, explicar parte de mi propuesta como tal, fortalecer los vínculos de una vez con cada uno de ustedes, y las dependencias que están en este momento dentro de la Vicerrectoría de Planificación, porque efectivamente es un clamor de la comunidad universitaria que se extiende desde los centros universitarios hasta los estudiantes y los funcionarios de la sede central, en que requerimos con urgencia planear nuestro desarrollo. Si bien es cierto, ha sido importante lo que hemos alcanzado, sobre todo en los últimos diez años, la universidad requiere de tener suficientes bases, conocernos mejor a nosotros mismos, aportar desde cada una de nuestras profesiones, incorporar nuestras habilidades y esfuerzos para efectivamente hacer más presente nuestro desarrollo en la sociedad costarricense y ojalá en la región, pero sobre todo para dar con calidad nuestro servicio educativo y de formación y cultura al país. Es tiempo, o sea, de este año en principio deberíamos de ponernos casi que de acuerdo para tratar de ver cómo organizarnos, cómo planificar, qué tipo de componentes deberíamos empezar a contemplar dentro de nuestro plan de desarrollo lo más pronto posible, para efecto de que no perdamos más el tiempo, todo lo queremos y todo lo aspiramos. Y lo otro que también hay una observación dentro del planteamiento, es tal vez sugerirles de la manera más respetuosa que piensen que no solamente ustedes son los que tengan que hacer planificación, o sea, la planificación, en la forma en cómo está escrita algunas de las cosas, digamos, en lo que es sobre todo el componente de innovación, traten tal vez de modificar la redacción porque dan a pensar eso. Es lo más seguro que no lo hayan pensado, pero la forma en cómo está escrita así se puede entender. Y la idea es de que justamente entre todos podamos salir adelante, eso sí, con la guía, el seguimiento y el acompañamiento que ustedes nos den desde la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo. Bueno, este encuentro ha sido muy rico, realmente esos espacios hacen falta en la universidad. Una de las propuestas de mi plan es fortalecer la comunicación a todo nivel universitario, puesto que con el trabajo del manual de principios éticos, ese valor se reflejó como ausente casi en la universidad y con ejercicios como este, pues vamos rompiendo esa cultura un poco conocida para nosotros. Decirles que el planteamiento que ustedes hacen es muy interesante, ya lo dije, es importante ese ordenamiento, esa orientación, igualmente socializarlo, ¿verdad? Bueno, ya lo dijo Rosbelli en su resumen, aprendemos unos de otros, necesitamos esa gestión que oriente el acontecer universitario. El asunto de los recursos financieros está en la mesa y creo que con ese ordenamiento se logra. También decirles que eventualmente si llego a desarrollarme como miembro del consejo universitario, si bien es cierto, represento a la Vicerrectoría de Investigación, tengo que trabajar según el Estatuto Orgánico y según mi conocimiento por toda la universidad, por toda la comunidad universitaria y ustedes encontrarán en mí una persona que los puede escuchar, que puede analizar y que puede dialogar para proponer nuevas formas de trabajar en la universidad. Igualmente, que sepan que la trayectoria que tengo en la universidad me permite ver los diferentes ámbitos de la UNED y ser integral en mis resoluciones. Sigan adelante, queremos apoyarlos y queremos que igualmente todas estas personas que veo aquí de muchos años de trabajar y jóvenes, que entre ustedes esa fuerza que tienen de verdad con cambio en la universidad. Muchas gracias. Yo quisiera empezar primero que todo, bueno, agradeciendo a Ross Berly porque realmente ha conducido esto de una manera magistral. También agradecer a don Carlos Morgan que igualmente ha sido parte de las caras que nos han acompañado esta mañana y también a través de ONDONET y también una mini anécdota. El día que nos reunimos, la comisión que prepara el documento, la propuesta para el cambio de la vicerrectoría, la transformación de la vicerrectoría de planificación, don Carlos Morgan me preguntó algo que me dejó prácticamente patitieso, como existe esta palabra. Y fue que él me preguntó, bueno, ¿cómo vio usted la planificación cuando usted hizo sus estudios en Moscú? ¿Y cómo vio usted la planificación del país? ¿Y cómo vio usted cuando el país se derrumbó? Y yo me quedé muy impactado por la pregunta porque es una pregunta que realmente a mí me gusta que me hagan, porque vi desde adentro lo que es una institución educativa de muchísimo prestigio y pude comparar y pude estar de cerca y ver desde adentro lo que significaba el planeamiento. Por otro lado, vi como el país más grande del mundo en aquel momento, la antigua Unión Soviética se desmoronaba ante nuestros ojos y también vi la falta de planeamiento, como todo en Rusia ha sucedido así. Resulta que la innovación de ellos no ha sido muy acertada, porque han querido innovar con un modelo social y después se les rescabrajó y al final sufrieron demasiado, así ha sido la historia de ese país. Pero bueno, lo que traigo a colación es el elemento de planificación. Estoy sumamente satisfecho de haber puesto una voz que hayan tomado en cuenta mi opinión en cuanto al documento, todavía lo tengo aquí enfrente mío con observaciones que seguramente se las mandaré más adelante. Por cierto, que son observaciones muy con la deformación académica, digamos, porque nosotros vemos un poquito diferente ese aspecto en lo formal y todo eso, pero quería contarles ese detalle de don Carlos que me dejó pensando muy profundamente todo ese día. Por otra parte, bueno, decirles y asegurarles que sé lo que estoy hablando, he hecho extensión, he estado en las comunidades debajo de los aguaceros, cargando instrumentos musicales, atendiendo a la gente, corriendo con los asuntos, he hecho investigación de los tres tipos de investigación que existen y he sido una persona que he trabajado fuertemente por dar calidad. Cuando yo estudié no me importaba nada más que lo que fuera a ser, fuera algo digno y me sigo esforzando por eso, todas las veces que he tocado en este escenario lo he hecho de la mejor manera posible. Por cierto, mañana los invito, voy a tocar aquí en la acreditación de la carrera de contaduría, voy a tocar tres piezas, hoy voy a seguramente mandar un resumen de una investigación bibliográfica que hice, voy a tocar una pieza de Carlos Gardel, Caminito, voy a tocar una de Scott Joplin que es música drag time y una de un compositor costarricense, entonces el transcurso del día mando un pequeño desarrollo que hice al respecto y también, bueno, que cuenten conmigo como un amigo, siempre lo he sido, realmente siempre me gusta andar por los pasillos de la universidad, siempre que he ocupado algo he ido directamente a solicitarlo y a ver con quién trato, si la universidad es a distancia, a mí me gusta que entre nosotros sea muy presencial nuestra relación para que sea de mucha calidad y los productos que son a distancia sean más humanos, así que vean en mí el candidato comprometido, no me duele a mí levantarme a las tres de la mañana o acostarme a las dos, revisando un documento, haciéndole aportes a los diferentes, a las, digamosle así, toneladas de documentos que nos obliga a la universidad a estar revisando y estar de una manera crítica aportando ideas, así que invitarlos a votar el primero de julio de ocho de la mañana a siete de la noche, pues ya saben, los colores míos han aranjado, azul y apoyen mi campaña y lleguen el viernes a la fiesta que les invité anteriormente, gracias. Se doy la palabra al señor vicerector de Planificación, don Carlos Morgan, para que haga el cierre de la actividad, esta vez no se me olvidó. Bueno, muchas gracias a Maricruz, a Gretel y a Francisco por haber estado con nosotros, ha sido agradable el conversatorio, ver sus diferentes criterios. A raíz del conversatorio me quedó la impresión de que hay mucha incertidumbre alrededor de la propuesta en algunas unidades, yo lamento que esa incertidumbre se dé, puesto que nadie está amenazado y eso quiero aclararlo, nadie está amenazado ni siquiera de moverse de su lugar, lo que está amenazado así es de integrarse a la universidad y al trabajo de la universidad, como debe ser, con un sentido de ordenamiento, de planificación, de visión, de desarrollo, eso sí es, pero nadie está afectado ni en lo personal, ni siquiera en su ubicación física. Y por eso era importante la analogía que hacía con Francis Bacon, que al plantear que toda ciencia y todo conocimiento científico debe basarse en la evidencia, y que eso John Locke lo trasladó a una sociedad abierta, democrática, laica, y que las características que hacen de esas dos cosas es que en el conocimiento científico y en la sociedad abierta, se comparte la duda, la libertad de expresión, la tolerancia y el optimismo, ¿verdad? y que los grandes enemigos de estas visiones son precisamente la intolerancia, los prejuicios, el dogmatismo y el pesimismo. Yo espero que los prejuicios, la intolerancia, el dogmatismo y el pesimismo no sean los enemigos de las propuestas de cambio que tenemos que realizar en esta universidad. Precisamente, como somos universidad, hemos lanzado esta propuesta, tal vez en el momento menos indicado, que es un momento político. Al contrario, lo lanzamos porque debe someterse a discusión de quienes aspiran a dirigir la universidad. Con eso nosotros no estamos pretendiendo afectar intereses personales, queremos afectar intereses institucionales, y eso es clarísimo. O sea, la universidad no puede seguir conduciéndose de la manera en que se ha conducido, debe retomar su camino, y debe retomar ese camino basándose precisamente en lo que decía Francis Bacon, basándose en la evidencia. Y esa propuesta está totalmente fundamentada en evidencia científica, en evidencia probada por más de 50 años. ¿Vean qué curioso? Este, nos fundamentamos, o sea, las TIC son extremadamente importantes en la sociedad del conocimiento. Pero también se conoce y se sabe, hay suficientemente evidencia, de que las TIC en muchas ocasiones se han convertido en un fin en sí mismas. Y que la organización ha perdido el control de las TIC, la gestión del control de las TIC. Precisamente los anglosajones, y fundamentalmente en Europa, ellos tienen el concepto de gobernanza. ¿Qué es el control de las cosas? ¿Cómo se deben controlar efectivamente? Y precisamente en el 2008 se dio un congreso, en la Universidad Carlos III, en España, dedicado a la gobernanza de las TIC. Y ese congreso apuesta a eso que está ahí. O sea, tiene que haber un control efectivo del gestor de las TIC. Así como las TIC son un instrumento, nosotros como planificadores somos un instrumento. O sea, para el gestor, para ustedes, nosotros somos un instrumento. Ustedes tienen que tener el control de ese instrumento. ¿Verdad? Y eso es lo que estamos planteando en muchas cosas, ¿verdad? También, con relación al PA, bueno, pareciera que el presupuesto es muchísimo más evidente, pero no es tan evidente. ¿Verdad? Y con respecto al PA, nuestra aspiración es que el PA no siga siendo una secretaría de la autoevaluación y la acreditación. Porque es cierto, yo sé que nos están escuchando, es cierto que los procesos de autoevaluación y acreditación son de las carreras. Eso es muy cierto. Y tiene que estar ahí el control. Pero la función del PA debe ser otra muy distinta, cualitativamente muy diferente. Y ese salto cualitativo diferente no lo puede hacer estando en la académica. Pero esas son ideas de discusión a las que estamos sometiendo a la comunidad universitaria. Precisamente a cada una de las unidades en este plan de divulgación, de socialización, vamos a llegar. Porque lo que nos interesa no es que nosotros tengamos claro el concepto de ser instrumentos de planificación, sino que la universidad se apropia de ese concepto. ¿Verdad? Y nosotros nos basamos en tres ideas fundamentales. La primera es que si el documento no es claro, es que la planificación es obligación de todos los actores de la universidad. El documento tiene que ser muy claro en eso. Si Maricruz encuentra que hay alguna inconsistencia en eso, hay que buscarla y aclararla suficientemente. La otra es que nosotros somos un instrumento para eso. Es la otra gran idea a fuerza. Y la tercera es que no existe nada en ese esfuerzo de planificar el desarrollo que no lleve el contenido de investigación. Donde se está haciendo el desarrollo de la universidad tiene que tener ese contenido. Y precisamente esas son las bolitas que están ahí, ¿verdad? En un círculo, en un sistema. Vean que inclusive nosotros somos tan francos que hablamos del concepto de sistema. Y al hablar del concepto de sistema, no necesariamente una estructura vinculada a ese proceso, tiene que estar dentro de nosotros. Pero sí tiene, como decía al principio cuando empecé esta cierre, tiene una obligación con ese sistema. Y esa obligación es ineludible y ese es el punto que queremos llegar. Inclusive a nosotros no nos interesa crecer en número de funcionarios ni nada, sino nos interesa crecer en que el concepto sea apropiado por la universidad. El gestor, y en este caso ustedes son aspirantes a ser gestores de la misión de esta universidad y de la visión de esta universidad. Y entonces precisamente al ser aspirantes nosotros tenemos que decirles, bueno, nosotros somos un instrumento, ¿verdad? Somos un instrumento con mucho desarrollo, con mucha capacidad de trabajo. El desarrollo de este proyecto, esto es uno de los proyectos, de 10 proyectos que tenemos en estos meses, nos ha dejado muchas enseñanzas. Tenemos 10 equipos trabajando simultáneamente alrededor de ese concepto. Estamos investigando cómo se hace la planificación en otras universidades parecidas a las de nosotros. ¿Cuáles son los cambios que han hecho enfrentados a situaciones de crisis presupuestaria? Y tenemos enseñanzas muy sabias, ¿verdad? Que pronto les entregaremos a las autoridades universitarias. Pero por ejemplo, este proyecto, a mí me ha dejado una gran enseñanza de lo valioso que es el trabajo en equipo. Este proyecto de los conversatorios. Vean que yo soy el coordinador de este proyecto, pero hay un equipo. Y obviamente yo no me he podido encargar del equipo. Pero el equipo por sí mismo ha resuelto los problemas. Ha hecho posible los conversatorios. Ha planificado cada conversatorio. Cada conversatorio ha sido diferente. Cada quien ha asumido sus tareas de manera independiente y en relación al equipo. Ha asumido su propia responsabilidad. Entonces, o sea, tenemos un conceptos muy probados a nivel de organizaciones, muy poderosos. Y solo este pequeño, ¿verdad? Aunque parece muy sencillo, este pequeño proyecto de los conversatorios con los candidatos a concejal, ha sido mucho trabajo. De planificación, de esfuerzos, de previsión. Cada conversatorio, como les digo, ha sido radicalmente diferente al otro. Y ha tenido un trabajo de mejora totalmente diferente. ¿Verdad? O sea, inclusive hoy ya hicimos la gran síntesis, ¿verdad? Que me pareció excelente lo que estamos haciendo hoy de manera diferente. Solo que la ubicación no ayuda también, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, detalles, nos enseñan que la propuesta tiene mucha validez. Que los conceptos son muy fuertes, como les digo. Y que aspiramos a que el resto de la universidad nos apoye. Nos apoye no diciendo que acepta lo que nosotros estamos diciendo, porque ese no es el chiste en una universidad. O sea, el argumento que yo espero no es no me gusta. Solo, o sea, ese no es el argumento. Yo espero un contra-argumento basado en una evidencia que me diga que yo estoy en la posición incorrecta. O que no es lo más apropiado dentro del contexto propio nuestro. Pero no, no me gusta, no me parece, ¿verdad? No me comunicaron, ¿verdad? No estuve informado. Cuando vean el título de nuestro documento, que así ha sido publicado. Es borrador. ¿Verdad? Porque nosotros mismos, siendo conscientes de que es un borrador, estamos afinando todo el documento en estos dos meses y medio, alrededor de diez equipos interdisciplinarios en la vicerrectoría para mejorar y precisar cada uno de los conceptos que estamos elaborando. Es un trabajo en equipo, no es un trabajo del vicerrector, no es un trabajo tampoco del equipo de conducción, es de toda la vicerrectoría, que refleja un reencontrarnos como universitarios al interno de la vicerrectoría. Pero también busca reencontrarnos con el resto de la universidad. Vieran que para mí ha sido muy agradable estos conversatorios. Porque noto en cada uno de los aspirantes, no sólo una mejora de sus dotes expresivas, digamos, sino de una preocupación por conocer más la universidad. Y entonces, ahí estamos ganando todos. O sea, ¿tenemos qué? ¿19 candidatos? ¿15? ¿19, verdad? Tenemos 19 candidatos, es decir, tenemos 19 personas que están más informadas de la universidad que globalmente. A nivel individual todos estamos informados de la universidad, pero ver la problemática global, hemos ganado 10 distinguidos funcionarios, 19 funcionarios y funcionarios que conocen más la universidad, que conocen más las preocupaciones, que conocen más las aspiraciones, que saben más de los problemas rutinarios, ¿verdad? Una pregunta que no quisimos plantear en este conversatorio es el tema de la realidad material. O sea, ¿cómo vamos a hacer todo con los recursos que tenemos? ¿Verdad? Pero todo eso ha sido importante para nosotros. Ustedes nos han dado esta oportunidad. Muchas gracias. Y gracias por compartir con nosotros sus deseos y sus aspiraciones. Gracias a todos también. Muchas gracias. Y de verdad, muchas gracias a vos que participaste en esta señal en vivo de OndaOnet.com para todo el mundo, que recibimos visitas de varios lugares alrededor del mundo. Les agradecemos a todas las personas que estuvieron en nuestra sintonía. Le agradecemos a la Vicerrectoría de Planificación por haber permitido a Onda Onet participar en estas transmisiones en vivo y por habernos buscado y por haber pedido que les ayudáramos en esta transmisión. Le agradecemos también a la gente de videoconferencias que nos ha prestado la cámara robótica que hemos estado empleando para poder llevarles una mejor transmisión que la que hemos tenido las otras veces. Y en general, los invitamos a seguir en sintonía de OndaOnet.com. Este viernes tendremos la señal en vivo. Más bien, perdón, hoy en la noche tendremos la señal en vivo acá desde el Paraninfo Daniel Oduber con una presentación artística lindísima de danza, música, un convenio de una universidad privada con la Dirección de Extensión Universitaria. Hoy en la noche un programa más de Onda Onet. Y la próxima semana, el martes, tendremos el debate final organizado por la Vicerrectoría Académica que tendrá a los candidatos la última oportunidad que usted tendrá de conocer las propuestas de estos candidatos debatiendo entre sí. También el jueves tendremos la transmisión en vivo, el jueves entrante, primero de julio, la transmisión en vivo, voto a voto de OndaOnet.com. Tendremos en la tarde el Congreso de Seguridad Ciudadana, ese mismo primero de julio. Y el 2 de julio tendremos voto a voto el conteo en vivo y en exclusiva por OndaOnet.com. Así que siguen en sintonía de la señal internacional de OndaOnet.com. Y muchísimas gracias por haber participado hoy con nosotros desde su casa, desde su oficina, desde su celular, desde donde sea, que nos sintonice a la señal de OndaOnet.com. Muchísimas gracias. Gracias. Para terminar, podría darles otra serie de detalles, pero efectivamente ahí es el meollo del asunto. O sea, no todas las, inclusive han dividido organización en más de una instancia. Entonces ahí habría que poner ciertos detalles. Termino diciendo de que... Gracias. 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 Gracias.